Les aseguro que cuando uno entra a estos galpones a este hangar, mi primera impresión fue de parálisis. Uno entra y ve estas enormes naves y la verdad que no soy un fan de la aviación, ni mucho menos, pero es impresionante entrar acá. Es impresionante por la cantidad de aeronaves que hay y que todas tienen una historia increíble, como esto que vemos acá que es el Pulki, el Pulki 1. Bueno, en 1946 Perón pide que diseñen un avión de reactor. Argentina tenía las posibilidades de realizar un avión de reactor, era tal vez el único en Latinoamérica que podía hacer un avión así. Y comienzan a diseñarlo. Este fue el primero, fue un primer intento. Era un avión pesado, era un avión lento, no podía llevar armamento como se pretendía. Y con el tiempo, después de algunas varias pruebas, fue dándole paso a lo que fue el Pulki 1, el Pulki 2. Pasamos del Pulki 1 al Pulki 2, que es este que vamos a ver acá. Este ya tiene otra configuración de alas distintas. Y aquí ya participó Kurt Tank. ¿Quién es Kurt Tank? En aquellos años, cuando la guerra había finalizado, todos los países quisieron hacerse de científicos alemanes, científicos nazis. Y Kurt Tank andaba por ahí buscando un lugar donde desarrollar su actividad aeronáutica. Y había sido rechazado de muchos lados porque ya esos lugares estaban ocupados, en Francia, en Inglaterra. Y consigue llegar a Buenos Aires con papeles falsos, pasaportes falsos y con nombres falsos. Automáticamente comienza a desarrollar lo que sería el Pulki 2, un avión a rector mucho más desarrollado. El Pulki 2 estaba en pleno proceso de prueba. Cada día funcionando mejor, logrando los objetivos que buscaban. Hasta que en el 55, lo derrocan a Perón. Y ahí se acaba la vida, el desarrollo de este avión que hubiera sido el primer avión a reacción construido en Latinoamérica. Un avión que pudo haber tenido un mercado interesante, pero que el golpe de facto frenó todos los proyectos. Y terminó comprando 106 Bers, creo que a Francia, de los cuales llegaron 28 en un estado medio crítico. No fue lo que compraron. Esta es la historia del Pulki. Así, rápidamente, pueden buscar mucha más información. El primer avión a rector diseñado en nuestro país. Pero no era el único que se diseñó acá.